...completar el recorrido de la Vuelta Ciclista a España... ...es el próximo reto del cordobés Javier Luque y de su hijo Antonio... ...aquejado de parálisis cerebral... ...el proyecto Discamino, impulsado por Javier... ...se creó hace 12 años para visibilizar la discapacidad... ...haciendo el Camino de Santiago en bicicleta. "...queremos hacer el mismo recorrido... ...que hacen los ciclistas profesionales durante los 21 días... ...para pedalear un día por delante de ellos". Su última aventura ha sido realizar la Ruta de la Plata... ...en bicicletas adaptadas. "...hemos ido desde Sevilla pedaleando... ...con cuatro triciclos y cinco personas... ...con necesidades especiales hasta Santiago". Sus andanzas por las carreteras españolas... ...se reflejan en el premiado documental... ...El desorden de los sentidos... ...proyectado en Bruselas... ...coincidiendo con el Día Mundial de la Discapacidad. "...nos sorprendieron con una ovación cerrada... ...prolongada en el tiempo... ...el proyecto y las imágenes que proyectamos allí... ...consiguieron captar su atención". Discamino reivindica el derecho del ocio, del deporte y la naturaleza... ...por parte del colectivo de personas con necesidades especiales. "...Antonio pues no puede pedalear... ...no puede hablar, no puede hacer muchas cosas... ...va disfrutando como un rey en su trono en la silla". "...es un chico muy especial... ...porque a pesar del problema que tiene... ...él siempre le pone en todas las situaciones una sonrisa". Javier Luque ha defendido en Bruselas... ...una directiva europea que multiplicará los servicios... ...espacios públicos y recursos... ...para todos los europeos con discapacidad. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.